Estamos en la frontera norte de Ucrania con Rusia. El oficial Oleksandr Dudko y su ayudante trabajan en el paso fronterizo de Senkivka. Ambos están convencidos de que esta zanja podría salvarles la vida algún día. Está excavada como una trinchera de guerra y flanqueada por una valla de dos metros, cuyo objetivo es detener un eventual ataque ruso. Pero, ¿lo impediría realmente? Los militares están seguros de que sí. Un búnker para civiles. Aquí podremos protegerlos si nos atacan con granadas. Enfrente del búnker hay unas aspilleras. Realmente parece una frontera de batalla. Aquí, Ucrania. Allá, Rusia. Y en medio, la nueva separación. La frontera norte con un país actualmente hostil. Ucrania se declara lista para un posible ataque. El colindante edificio de aduanas apenas se utiliza. El comercio entre ambos países está interrumpido. En su lugar, una valla fronteriza europea, como ha bautizado el gobierno en Kiev este proyecto, que ha costado cientos de millones de euros. Nosotros aquí defendemos nuestra patria y, en general, creo que también defendemos todo el mundo democrático. Queda claro que el oficial ucraniano Dudko apoya el rumbo pro-occidental de su país. Lo que no está claro es si las vallas y zanjas antitanques podrían impedir un ataque ruso. En todo caso, nos ayudará en la frontera a repeler el ataque por un tiempo. Protegidos por estas defensas, si nos atacan, podemos responder al fuego mejor que estando en campo abierto. El proyecto costará más de 320 millones de euros en los próximos años. Un flujo continuo de dinero que incluye subvenciones de la Unión Europea para proteger la frontera con Rusia. Pero a tres horas en auto hacia el sur, a lo largo del río Dnieper, no son pocos quienes dudan de que este megaproyecto sirva para algo. Oleksandr Ratchuk representa a la iniciativa cívica Control Ciudadano. Él ha seguido de cerca la construcción de la frontera en Senkivka. No logramos comprender de qué modo se gastó ese dinero en los últimos dos años. Incluso se habla de corrupción en las obras. Considerando la cantidad de dinero empleada, creemos que habría sido mejor y más eficiente destinar esos fondos a modernizar el ejército ucraniano. Estas defensas no podrían impedir ningún ataque de la vecina Rusia. De eso no solo estamos convencidos nosotros. Pero mientras que a 800 kilómetros, en la zona oriental del país, los combates contra rebeldes prorrusos siguen causando víctimas, la importancia de esta frontera septentrional parece más bien simbólica. El oficial Dudko nos conduce a un viejo monumento soviético situado tras la frontera, cuyo nombre es Tres Hermanas. Fue construido conjuntamente por tres antiguas repúblicas soviéticas. El paso de Senkivka no solo permite pasar a Rusia, sino también a la vecina Bielorrusia. Y en medio se erige este monumento de 1975 a la amistad de las tres exregiones soviéticas. Nos preguntamos qué sucedió desde entonces. La frontera rusa alza aún sus viejos colores soviéticos frente al azul y amarillo de Ucrania. Mantenemos contactos oficiales con el lado ruso, pero ninguna relación de carácter personal. Oleksandr Dudko no quiere contarnos más, pero conoce a alguien que puede describirnos cómo ha cambiado la relación con la vecina Rusia en la triple frontera de Senkivka. El responsable del municipio, Yuri Holovan. Ante la sede del municipio hay una parada de autobús de la época soviética, frente a tradicionales casas campesinas ucranianas. La estatua de Lenin fue derribada por miembros del llamado sector nacional del pueblo. Para Yuri Holovan, está claro lo que ha sucedido en la relación ruso-ucraniana. Es cierto, alguna vez hubo auténtica amistad y hoy ya no queda nada. Nos gustaría saber por qué. ¿Cómo puede existir amistad entre dos vecinos si uno asalta al otro? La guerra en el este del país ha arruinado por mucho tiempo la vieja amistad en la frontera norte. Y nos parece que la nueva valla representa ante todo un símbolo de la discordia entre ucranianos y rusos, aunque desde luego no podría resistir un ataque acorazado.